¿Por quién vinieron a la fiesta de la confluencia? Por los dos. Banda 21 a full desde chiquito y por la marate y por la calle. ¿Y vinieron solos? ¿Ustedes dos con amigos? ¿O con mi mujer? Yo con mi papá. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños para el gato! ¡Feliz cumpleaños para el gato! ¡Elgardo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué chicos? ¿Muchas birra tomaron? ¡Ipa! ¡Muchas birra! ¿Pero comieron algo? Sí. ¿Saben dónde están los puntos de hidratación de agua, la salida? ¿Chicos informaron? Eso no. El agua no. Ya si me decís alguna Ipa, alguna ambas, yo ya te empiezo a decir a dónde está. ¿El pibe ya lo sabe? Eso es obvio. Eso es corazón. Bueno chicos, un saludo grande para el padre, que cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Sí, obvio, obvio. Sí, sí, lo quiero mucho y bueno, muchos años más, ¿eh? Ahí va. Mucho. Bueno chicos, a disfrutar. Dale. Muchas gracias. Nos vemos. Pórtense bien, por favor. Pórtense bien. Quiero que venga mi compañera Paula Sánchez. Sí, Lucy entré. ¿Cómo están? Vio Lucy entró, me encantó. Vio Lucy entró, sin pedir permiso. ¿Qué dice nuestro jefe siempre? ¿Cuál de todos? El canoso. ¡Rubén! Boshi siempre dice, es mejor pedir disculpas que pedir permiso. Tal cual, es cierto. Chico, está llenando la TUSA, ¿sabés? Sí, de Prima Multimedia, con las redes. Estaba en meta con la... ¿Con qué? Con la TUSA. Con la TUSA, bien. Estuve. Muy bien, muy bien. En la Conferencia Banda 21. Estuve con Banda 21, con los tres muchachos de Banda 21 que ahora en breve van a estar aquí. Cuidado. Sí, sí, yo ya me voy a matar. Ahí vamos. Ahora en breve vamos a tener a Luis Sebastián, es el artista nuestro. Ah, lo vamos a tener con nosotros en nuestro lugar VIP de Prima Multimedia. Para nosotros dos, tenemos acá. Me encantó. ¡Ay, las chicas están bailando! Ahí va, a ver. Allá. A ver cómo bailan. ¡Ay! Bonita. Vamos, pues. ¿Cómo dice la canción? A ver. Ahí va. Muy bien. Me encanta cómo bailan las nenas. Muy bien. La están pasando joya en esta tercera jornada. Más lo mejor que nosotros. Totalmente. De la fiesta de la confluencia. Yo quiero ir a preguntarle a la gente cómo le está pasando. Hola. Acá estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ya te agarré. Ya te agarré. Acá, acá. Son tímidos. Acá, pará, pará. Yo sé a quién, mirá. Nombre. Acá, pará. Primero. Primero. Nombre. Graciela. Graciela. ¿Cómo le estás pasando, Graciela? Estaba pasando bien mi familia acá. ¿Vinieron todos? Eh... Atención con los controles, chicos, por favor, a portarse bien. ¿Por qué banda vinieron? ¿O simplemente a disfrutar de toda la fiesta? A disfrutar de todo. Está lindo todo. Pero hay alguna banda en particular que vos digas, vine a ver a Luis Sebastián, a... Sí, a Dama Gratis. Dama Gratis. Un tema acá la niña que me diga de banda gratis, ché. De Dama Gratis. Un temita de Dama Gratis, nada más. Con toda la fiesta. No quiere, le da vergüenza. Bueno, decime vos, ¿un tema de Dama Gratis? Eh... Toda. Ahí está. No te creas tan importante. Bueno, gracias. A seguir disfrutando. Gracias. Saludos para toda la familia. Son arriba de seis. Muy bien, Sofí. Yo soy... ¿Se me muera? Vamos, mirá. Te invito... Dale. Porque vi un señor que no para de bailar. No nos vamos a caer, ¿eh? Pará acá. Mirá cómo voy, eh. Pará. Mirá, mirá, mirá. ¡Ah! Me encantó, me encantó. A ver cómo bailan. Muy bien. De esta vuelta. Ahí va. Muy bien. Ahí va. ¿Cómo bailan, hueva, hueva? Me encanta. Vamos. Y acá la gente aplaude. Me encanta. Muy bien. Muy bien. Chicos, vengan todos a bailar, por favor. Ah, yo los voy a interrumpir. Hola, perdón. Perdón. Vengo. Nombre, nombre, nombre. Venga, vengan con nosotras. Luis. Luis y... Silvia. Una bicota. ¡Vale! ¿Les gusta el cuarteto? Sí, todo. Todo el ritmo, señor. Todo. Luis y Sebastián, todo. Todo lo mismo. Sí, Luis y Sebastián para adelante. Fue muy buena. ¿Estamos gratis? Sí, obviamente. Bien. ¿Vinieron por todas las bandas, entonces? No es que vinieron específicamente. A ver, damarca. Ayer la pensamos a venir también. Ayer también vinieron. Después me voy a San Martín a trabajar. ¿De San Martín de los Andes? No te lo puedo creer. ¿Viniste acá de onda y estaba en la fiesta o viniste por la fiesta? No, vine por la fiesta. Ah, muy bien. Pero muy bien. Sí, tres días de licencia solo para venir. ¡Listo! Yo quiero tres días de licencia. Yo también. Para ir a la fiesta. Me encantó. Bueno, ¿y qué onda San Martín? Necesita un poquito de fiesta, ¿sí? Sí, mucha fiesta. Falta, ¿no? Mucha, mucha fiesta necesita. Bueno, por aquí anda el gobernador, el intendente, bueno, el intendente Neuquén, pero podemos hablar con Gutiérrez, una fiesta confluencia para San Martín de los Andes y vamos con Sofía a cubrirla. ¿Le parece? Sí. Tal cual. Miren, les cuento nada más que cuando ustedes estaban bailando, toda la gente de allá atrás los estaba aplaudiendo. Así es. Así que yo les propongo que bailemos un ratito más. ¿Puede? Porque para nosotros, a ver si se prenden más. No paramos de moverse. Vamos a invitar a la gente. Vienen bailando. ¿Usted baila? Vamos, que la gente venga, por favor. A ver cómo baila. En cualquier momento nos damos vuelta para enfocar a lo que está en la zona. Ahí va, allá lo sé de cómo bailan. Mirá, Paulo, ¿qué es esto? Hicimos un baile. Es una fiesta tremenda. Baila abajo del escenario. Mirá cómo bailan. A ver, señora, acá. Se anima la señora. Ahora, las niñas otra vez me encantan. Me traigo una señora. Por favor. Ahí va. Paulista se puede bailar. Muy bien. Sofía, traete a alguien. Yo, chicos, me digo al lado de Fabián. Allá hay un señor que está mirando anteojo y quiere bailar. Mirá. Ay, chico, a mí me da vergüenza. Yo animo las piezas nomás. Bueno, voy a venir. Yo voy a buscar. Permiso, eh. Paso, chico. Por ejemplo. Usted siga bailando. Vamos a buscar más. La gente está como loca. Pero a mí me encanta cómo la gente se engancha porque no le da vergüenza. O sea, a mí sí, en serio. Vos sos culorosa. Ay, me estoy transformando. ¿Me transformó? ¿Me transformó? Es el tema. Es el tema Sofía. ¿Me transformó? ¿Me empezó a transformar? ¿Cómo es? A ver. Se nos formó Sofía. Yo te sigo a vos, dale. ¿Cómo es? Va, va, va. Va. Ahí va. Chicos, ayúdenme porque yo no bailo. No, no, mirá, Sofía, tenés que mover caderas. Ahí va. Ahí, manitos. Va. Ahí va. Pero esto es pasión de sábado, parece. ¿Viste? No tenemos un rato. No, no, no. Pasión de sábado. Ahí va. Sofía, es un camino de ida. Ahí va. Ya está. A ver, ¿cómo andan? A ver, ¿cómo es? ¿Nombre? Elisa de Chosmalal. Elisa de Chosmalal, ¿se vieron? ¿Y usted? Sí, veníamos de vacaciones y paramos a ver la fiesta. Qué lindo. ¿Hace cuánto están de vacaciones? ¿Cómo? ¿Hace cuánto están de vacaciones? 15 días en el cochea. No conocíamos la fiesta. Es la primera vez que vienen a la fiesta de la confluencia. Y realmente es una fiesta, creo que es la más importante de la Patagonia. Supera muchísimo. Y aparte es encuentro. No solamente de Neuquén, de Cipollete. Un encuentro de gente. De la provincia de Neuquén, de Onel. Qué lindo. ¿Estuvieron comiendo algo? Sí, ya comimos. Ya comimos allá. La verdad que es muy diferente. Es algo muy diferente para nosotros. Bueno, chicos, no se pierdan. Porque es gigante este lugar. Sí, sí. Y las felicitaciones. Y ojalá que la sigan haciendo la fiesta. Bueno, una consultita más. Vieron a ver una banda en particular. O sea, se enteraron de la fiesta y dijeron, bueno, vamos. Pero ¿hay alguien en particular que te diga que quería ver esta banda? Los espectáculos que vienen ahora. Las bandas que vienen ahora. Quirimos a verlas en especial. Y un saludo para Celi. Una persona de acá en Neuquén que nos invitó. Ah. ¿Cómo se llama? Juanjo Celi. Juanjo, te queremos. Gracias por invitarlo. Mirá la fiesta que están viviendo. Me encantó, me encantó. Yo le debo un chivo a él. Ah. A camarada le mando uno. Che, ¿y a nosotros no? Acá hay camarona, pues piden un chivito. Fabi Martínez. Ah, aguante turismo de Chosmalal. Excelente trabajo el que viene haciendo, ¿eh? Sí, seguro. La verdad que es para copiar algo para la fiesta del chivito. Para que llegase algo como para poder la fiesta del chivito sea algo mejor parecido a esto. Ya lo creo. Bueno, mañana viene y nos encontramos de nuevo. Gracias. Buenísimo. Felicitaciones. Gracias, chicos. Yo hoy no tengo pollera amarilla. Ya soy. Yo bailo. Este tema me encanta, ¿o no? Ay, chicos, fanta. ¿O no? ¿Me podés decir? Vení. A ver, vamos a ver. Un cachito más. ¿Cómo? Hablamos con alguien más. ¿Se parece? Bueno, a ver. Vamos a ahujar. Cuidado con el niño. Cuidado el niño. Tengo miedo que te caigas. ¿Me puede ir más para allá, Fadi? ¿Nos podemos correr para allá? ¿Me puede ir para el medio? Vamos. Te doy la espalda dos segundos, ¿eh? Mira, Sofi, vamos por este señor. A ver. Yo me voy a sentar. Yo te sigo. Te dejo, te dejo con el señor. Hola. ¿Cómo le va? Hola, bien. Mirame, compañero. Se nos durpeó. Se nos durpeó. ¿Cómo está? Sí. ¿Todo bien usted? Sí, todo bien. Bien. ¿De acá de Nauquel? Sí, Nauquel. Bien. ¿Vino esta primera noche? ¿Vino las otras noches? No, es la primera vez. Bien. Y la primera vez en la fiesta también. El año pasado no vine. Soy neupino por adopción, ¿no? Muy bien. Hace siete años que estoy acá. Feliz. Bien. ¿Te gustó esta propuesta? ¿Eh? ¿Te gustó esta propuesta que año tras año va creciendo? Muy bueno. Sí, bárbaro. Aparte una muy buena organización. Muy buena. ¿Cómo notaste la seguridad ante todo? Re bien. No, bárbaro. Por todos lados nos sentimos bien seguros. La verdad que feliz, feliz. Hay también actividades, veo que estás con un pequeño. Hay varias actividades para los más chiquitos también, ¿no? Sí, mañana voy a venir. Yo hoy no pude venir más temprano porque, bueno, tengo otra cosa que hacer. Pero mañana voy a venir y voy a estar todo el día con él, seguro. Muy bien. ¿Elegiste este día porque es la noche de cumbia? ¿O por qué sí? Porque pude, hoy pude venir. Ayer no pude, hoy era mañana. Más temprano tampoco. Ahora justo. Y mañana todo el día. Bien, pero te vas a quedar. Escuchamos, ahora viene banda 21, luego viene la más gratis. Sí, bárbaro. No, no. El niño se va a dormir. Y hoy se lo puedo despertar con el que escuche. ¿Qué baile? Claro. La gente durmiera un poquito más temprano. Y bueno, para cuando llegue la hora que se despierte. Bien, te lo recomiendo a la gente que venga, que disfruten. Sí, bárbaro, que venga. Es familiar esto. Es como una familiar. Bien. Una piesta familiar. Muy bien. Yo no.